Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden descargar e instalar más en Sims 4. Súper fácil y directo, así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, por supuesto, lo que debe hacer aquí debe abrir su navegador y luego solo necesita ir al sitio web que son los Sims. Solo en Google solo escriba el recurso Sims 4 y el sitio web será el recurso Sims. Com, ingrese al sitio web y luego podrá ver muchas modificaciones aquí, algunas de ellas son pagas. Como puede ver aquí, hay acceso VIP, pero muchas de ellas son gratuitas. Así que digamos que quiero descargar esta falda de tira y simplemente ingrese el MAD y luego presione Ver más y Descargar aquí y luego desplácese hacia abajo hasta que vea el botón de Descarga aquí. Presione eso y luego presione Continuar descargando aquí y como puede ver aquí. Debemos esperar 15 segundos para obtener acceso. Al botón de Descarga así que haremos eso y luego te mostraré otros pasos que debes seguir para activar las modificaciones. Como puede ver aquí, descargue ahora y luego podemos guardar nuestro archivo aquí en nuestra computadora. Así que vayamos al escritorio y una vez que lo haga, puede volver a su computadora y ahora solo necesita desbuscar, Buscar documentos, ¿está bien? Y una vez que esté aquí, básicamente necesita encontrar la carpeta de Artes Electrónicas aquí, presione eso, vaya a los Sims 4 y luego vaya a MAD y aquí puede arrastrar Sumad aquí y una vez que lo haga, puede cerrar esta ventana y ahora te mostraré los pasos que debes hacer aquí en el juego Sims 4. Muy bien, estamos en el juego y una vez que iniciamos el juego y aparece la nueva ventana emergente sobre las modificaciones. Podemos ver que nuestras modificaciones están habilitadas básicamente en nuestro juego Sims 4, así que simplemente presione este botón aquí y luego lo que debe hacer. Aquí está para ir a las opciones y luego debe ir a las opciones del juego y luego debe ir a otro y asegurarse de que este botón esté habilitado. Habilite el contenido personalizado y las modificaciones y aplique los cambios y eso es todo lo que debe hacer. Aquí si desea descargar e instalar más en Sims 4, así que si lo ayudo, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más. Cuídate a Dios.